Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre te recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Kimberly Loaiza queda totalmente sorprendida tras hacer un video con su pequeña hija, pues Kima dijo algo acerca de su papá que estamos seguros que a él no le gustara. ¡Veamos el video! Ay, Kima es muy chistosa porque cuando la grabo y ve sus videos empieza a reír como una loca. Me gustaría que la vieran cuando ve sus videos. Empieza a reír y a reír y a reír. Está feliz mamá Y está feo papá Está feliz mamá Y está feo papá Y está feo papá Ay, Kimita, creo que estás en problemas con papá Bueno mis hermosos, ya está aquí el video Si te ha gustado regálanos un like, comparte y activa la campana de notificaciones para los nuevos videos Pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia Hasta el próximo video y muchas bendiciones Adiós